Capricornio Mira gringo, si te gusta, te lo hago a ti después Gente, ustedes no saben, pero yo antes Bueno, una novia que tenía Me enseñó a hacer un montón de cosas sobre el Orozco Para esa mierda ¿Cuál? Igual de todas Mira, abre bien, abre bien Pura Esteban tiene la mano cagada, wey Tanto paja que se mete, por favor Ya mira, supuestamente las líneas Marcan como éxitos en tu vida Obviamente acá no hay ninguna línea Porque no tienes ningún éxito en tu vida Pero en el futuro Acá sale que vas a tener una casa rosada No sé por qué Y con una piscina Pero la piscina está vacía Ya, ya la llené Yo fui temblor, wey ¿Sabes qué piensas que ibas a hacer, wey? Eso de que te agarran y te ven cuántos hijos vas a tener Oye, cópiatela, ¿ah? Está buena Me asco, bro 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 Me asco Yo me quedo acá en Guaraz Unos dos días más Ellos se regresan a Lima Así que ya, muchachos Voy a sacarnos más acá O sea, no quiero caminar mucho Vamos a dar una vuelta Ah, una vuelta Ya, 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 ya Bueno, esto ha sido súper chévere acá en Guaraz ¿No, Roberto? Demasiado, mi hermano Así el mejor viaje que hemos hecho ¡Calla! Basura ¿Qué más, qué más, Clayton? Y nada ¿Qué mierda vas a querer hacer? Yo voy a... Voy a hacer un nevado Voy a hacer un cumbre He de dos días Voy a aprovechar a hacer un tour Que nunca he hecho acá en Guaraz ¿Al 69? ¿Al 69 te va? Tal vez Laguna 69 también Vamos a ver Voy a tratar de hacer un tour Y mañana voy a hacer el tour de subir cumbre La montaña No me acuerdo cómo se llama Ahorita, en ese momento Es muy temprano Estás uploading Estoy live right now Señorita Chino más pasajes, sube Dejamos a los chicos en su camino Ajá, acá a la derecha Y a pie derecha, a pie derecha Casi mi pie derecho Uy La llanta está ahí nomás Sí, weón, me toqué la llanta Así estoy yo, weón Me toqué Yo me siento súper a gusto acá en Guaraz Les cuento Como en Perú tienen los Andes Estados Unidos tienen las rocosas Ya, yo soy de las rocosas Entonces estar acá en Guaraz Me siento que medio que estoy en Utah Gringo, pero cuéntame una vez Aunque acá es mucho más altura, ¿no? Pero igual soy de altura Ya, ya, ya Oye, en vez Ya, llévalo ya Vámonos a... Y ya, vamos a pasar unico Ya, vamos a pasar unico Y nos vemos Cuídense, chau chau Dejejito por ahí, tiramos Todavía no se acaba el video con Chaco Madre, porque mierda Bueno gente, estábamos camino de regreso a Lima En un momento pasó un rompemuelle Vimos un cartel que decía Hacia allá, te vas a Pastor Uri Y dijimos a la mierda Vamos a conocer ¿Cuánto camino sigo hasta ahorita? Más o menos Pregúntale a Roberto ¿Cómo estás Roberto? No me jodas wey No sé, una hora Una hora más o menos Hemos estado Allá ya vieron las tomitas Bien chéveres Lo que más que vacila a Roberto Es que vamos a estar a 5000 metros de altura Es un culo 5000 wey No mames Creo que cuando fuimos a Laguna Parón Estuvimos como a 4000 algo Y ahorita vamos a subir 1000 metros más Y allá ya era difícil respirar Y otra cosa que le encanta a Roberto Es que va a subir escaleras Yo no voy a bajar el carro Que me siento demasiado mal Es el mejor viaje para Roberto En verdad desde el día de ayer O sea desde el video anterior que vieron Roberto ha estado muy mal Se ha metido así un cóctel de pastillas Porque me está pasando horrible Gente ahí está su aire Pes puta Que montes cake Que la puta madre No puedo Subir un cerrito de bicicleta Mira gente hemos hecho una paradita acá No sé si llegan a ver pero Según el imbécil de Diego Esas huevadas Mira son pinturas rupestres así Hicieron los cavernícolas Exacto Obvio Es del periodo intermedio temprano ¿Por qué Chuk se cogería en esa pierna? Del 200 a 500 años antes de Cristo ¿Y tú como me hagas? ¿Has estado ahí acaso? Mano yo lo sé Se hace la prueba de carbono 14 Ignorante ¿Entiendes? Eso es una risita bien Ya hacía falta que reviva Claro ¿Cuánto falta de camino? Ya veremos Cuando llegamos allá Lo vamos a saber Ya son las 12.17 Así que Roberto tiene que ir tomando valor Para la caminata Bueno gente vinimos 5 Quedamos 3 Los dos desertores El gringo que se fue ahí a su entierro Roberto que ya está con la tercera edad Que le choca Es decir Bam 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 Literalmente gente se ha quedado encerrado en el carro Se ha quedado doblado se ha quedado Y ahora Tenemos que caminar Diego tú que has venido Cuanto en la caminata Yo creo que unos 20 minutos 20 minutos Joder cállete a la puta boca 20 minutos es nada Tengo toda la puta gana de quedarme en el carro Pero solamente para dejarle Quedar a Roberto Y decirle concha de tu madre Por poder joderlo nomás Por joderlo nomás Oye retrasado Es que se vea un cajacho peón Un cajacho Un cholo El chubro ha sido chasquis Si o no De sus repartos Puta eso nos la parió un caballo El peor sentimiento es ese sabor frío Weón Puta madre Gente hemos caminado 3 minutos Y me estoy muriendo Carajo Yo le he acompañado a los ancianos Son mortales ustedes Son mortales De bajada pe huevón Me está petaqueando el huevón Estoy respirando Respiro siento que no me da oxígeno huevón Estoy así me siento en Marte huevón Coindo más Mira Te están dejando Una técnica que nos enseñaron en Cusco Puedes caminar en zig zag Pero cual es la explicación detras de eso? Puta que ya no vas acima Ahí así de derecha a izquierda Es como que... Estás haciendo menos esfuerzo pez ¿Pero no sientes una ligera diferencia? Ahorita he sentido la diferencia porque paro a descansar Ah Si es empinado A ver que te dice la lógica Alejandro Si es empinado Estás haciendo más esfuerzo acá Ya pego el huevón Ah ahora tú eres lógico ahora Claro ¿No hay imbécil? Ah si encima estoy con la acidez y el hipo de mierda Me quedo a matar Este es el camino difícil y este es el camino fácil Por bueno Por el fácil Este camino difícil y este es el camino fácil Por bueno Por allá Por allá Por allá Puta madre que feo Estoy sudando frío Suda Es como que sale calentito y se congela en tu cuerpo También me da el pincho de que mi fosa no sabe Está seca y me duele la nariz cuando respiro el aire Me deja suelto que dice Uy me ha bajado un mosquito que se queda ahí porque está mojado Si yo si Espero que se quede ahí ¿Me entiendes? Pa que Chichar Alex Claro peón Pa que esté macerado ¿Para macerado? Mis heridas ya se congelaron ¡Ay la puta madre! Está mojada bichón pa weón Está madre Está mojada Mira ese pedazo de mierda que tiene el polmón de tamaño y mi bola Como la bola Tres años y medio tiene Uy como se ha hecho para subir A ver Así como vieron en la roca de allá Acá podemos ver unas piedras preciosas Históricas Pintadas mil años antes de Cristo Mucho antes de que los cavernícolas que habían pintado su mierda ya O sea Ellos vivían en las cavernas Mira De hielo De los grandes dioses Yadira Sayumi Sayumi La Pamela BJ 2017 Antes de Cristo Venga 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 Huevote La gente que suba los palos para ver si encuentran acá Verjadas 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 Roberto Roberto Menos mal que no has subido Te regresarías con el chibono Ay no puedo Tus labios están Mira bro ¿Quieres que te lo coza a besos? Si mi amor ¿Qué ha pasado señores? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamo allá Vamo allá Vamo allá Lo ha cargado como muñeco Está palido Está palido Pero que lo entierren en la niega el toque Una piedrita le ponen su torrecito encima y ya se aquí tilingue ¿Cómo será Roberto? ¿No será congelado? Vamos a llegar y Roberto va a estar así Lo vas a picar con un palito Va a estar de a un lado Hola ¿Me quieres saludar a la cámara? Son malos que ven una cámara y piensan ¿Qué es eso? Me han dicho que no se puede agarrar la niega No se puede Puta pobre tío Que se vas a alas Te escupo Tiro el agua Tiro el agua Tiro el agua ¿Cuánto tendrías que pagarte para que te metas al agua congelado? Por 10k al agua 10k Con 1000 dólares no entras si sales No, que te puede dar hipoterno Ya esa es la buena Si te puede dar eso ya Pero entras y a los Bear Grylls Venga prueba de todo Entraba así En pleno hielo El agua se metía y Ejercicio para mantener el cuerpo caliente Se ponía su ropa Se secaba las medias Se exprimía bien Seco Vaya pero estaba así Completamente de ejercicio Pues si sales y te quedas así Como imbécil La cagas Me siento mal ¿Cómo, cómo, dónde has venido? Desde Lima weón ¿Para qué? Por ti pero mamá Por este weón la verdad Hay un pesiquín chucho avisado que estamos viniendo acá En sus historias En sus historias Ayer me fui a Jalga Burger Para buscarnos Y ahora los encontré weón ¿Pero no te muevas? Estoy muy bien Soy asmático weón Así subido Puta madre weón Sí weón loco Acá la gente es medio pulmón COVID Asmático Claro Ritalin No parece que es jamarquina weón Pero es alemán Un caos Ya, ya, se paraba acá A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ya, ya, ya What, what Una foto, pero una selfie Sale, sale Ya mía weón Mano, si quieres una foto con Roberto Hay una camioneta plomba abajo A ver en la puerta y fíjate si está vivo Porque en verdad estaba mal Está ahí en los lados Puta no sé, la verdad es muy cano Roberto espalte un poco así o no? Me falta de aumento Se nota que sigue acá Ya lo que ve Roberto espalte nomás, ya listo Estamos a tanta altura Que el brazo no sube más ¿Cómo? Más Se cae encima de la gente Joder puta Joder puta Joder puta Joder puta Si hay gente que es la misma Que es la misma Tampoco Estar No Que pasa si Que empuja Alejandro No No Este Cuidado Por favor caite, 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 caite. Ya Alejandro ¿Cuánto para que llegues ahí? No, hasta fuego Tómala No, pero tomala A la raci A la Cuidado Se activa la gente de Bacan Roberto donde esta? Puedes ir a picarlo con un palito A ver si sigue vivo Saludos gente No te piques Yo le afirme no me creo que tu comentario Que me caes en la puta madre Así que ahorita mismo vas a ir abajo Vas a escribir tus tecladitos finos Y vas a que? Que cosa? O si no que chucha pasa? Sacame la mierda Te voy a buscar el link Si me sacas la mierda Acá tengo toda mi cuadra Ya fuiste papi Ya la mierda Gracias Ahora si esta haciendo frio Me esta costando bastante respirar Vamonos a Lima por favor Ya me estamos quitando Y he empezado a caer mira Ahi esta 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 chiquitito Niegue huegon Va a caer uno en el ojo ahorita concha de madre Para tuerto no? Este hueon Mi hueon se ha cerrado dentro Oye abre pez imbecil que tengo frio concha tu madre Míralo Al toque al toque suban 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 No no jodas no jodas no jodas no jodas Ocho de la mañana Ocho de la mañana no? Que desgraciados Alejandro se ha pedido un calito de cordero Benja tambien Yo me pidio un mate de coca en el fajor Y nada Va a seguir el viaje asi Pero estamos todos destruidos No gente Ustedes saben de que me dejaron abajo Estoy demasiado mal ahorita Ustedes saben de que yo siempre me animo Debajo del carro Grabo hago todo Pero puta madre Nunca ma- Nunca ma- Que? Cucha tu madre hueon Publicale Pablo a verablo Eso es todo lo que tienes que decir ¡Gentita hello! Escuchame Bienvenidos a mi casa Bienvenidos a los estados pegados A los United Los que no sabían Mi papá tuvo covid A principios de este año En lo cual Tuvo bastante complicaciones Los últimos 220 días Mi papá ha estado en una cama buzi Imaginate Imaginate estar en una cama En el hospital Más de 200 días No tiene fuerza Casi no puedo caminar Fin Recibí la noticia Que mi papá por fin Va a salir del hospital Entonces En Guama Agarré mi avión Y llegué acá A casa Pero vamos Porque a mi mamá No le gusta que estoy haciendo Travesuras locuras Acá en casa Es de esas Super estrictas Super finas Así que Hoy voy a visitar Lo que es la tienda Yo tengo un negocio acá en Utah Con mi papá Es una pequeña mueblería Que tenemos acá En el estado de Utah Yo soy de Utah Es la sierra oeste Es parte oeste de Estados Unidos Pegado más al lado de California Por el Pacífico Pero es sierra Estamos como a 1800 metros Sobre nivel del mar No es como que Como Guaraz Cusco Pero es Es altura Y después de ir al negocio A la tienda Voy a ir al hospital Así que Vamos pues Acompáñenme Ok Y llegamos Vienes a la tienda Mike Say what's up That's Mikey Él no le gusta Cuando la gente le diga a Mikey Él se llama Mike Y esa es la tienda ¿No? Como pueden ver Movemos Todo lo que es Sofás Muebles Sillones Cama ¿No? Mira Esa es la tienda Los que son Fieles seguidores De Clayton De Green Gachos Saben de que El año pasado Compré ese edificio Con mi papá Y literal Todo este sector acá Eran oficinas Tuvimos que tumbar Todas las paredes Yo pinté el piso Pusimos alfombra Acá Hicimos todo Pusimos ese techo ahí Pintamos esas columnas Acá Tenía toda una pared Tumbamos toda la pared Oficina acá Junto a mi papá Hicimos esto Compramos esto Fabricamos toda esa mesa Para las ventas Y ya También los fieles seguidores De El Venjadores Más conocido como A la betala Saben de que Benja estuvo conmigo Acá Paseando Obviamente no Porque Obvio Y Benja estuvo acá Haciendo muchas entregas Y ayudando acá Todo el año pasado Todo 2020 Y nada Este es nuestro negocio acá Y hay más espacio acá Atrás Donde hay muchas más cosas También Ahora sí Tengo unos clientes Que van a venir Voy a vender unos productos Y Safari Voy a visitar papá En el hospital Así que hasta ese punto Ok Bienvenidos al hospital Esto Ya no es La zona De COVID Porque en realidad Mi papá no tiene COVID Desde hace Wow Como 6 meses ¿No? Mi papá tuvo COVID En enero Pero en realidad COVID solo se mantiene en tu cuerpo Como 3 semanas De ahí Mi papá pasó Todas las complicaciones Que pueden imaginar De corazón De riñón De los plumones De todo En realidad Ha sido unos meses Increíblemente difíciles Para mi familia En realidad Para mí personalmente También Aunque yo no soy la persona Como lo explico Cuando pasan cosas Entiendo que Así es la vida Nadie Pasa la vida Perfectamente Increíble Feliz Nada pasa malo en la vida O sea nadie Y lo entiendo Es parte de la vida Experimentar Y sentir Tanto tristeza Como felicidad Porque si no entiendes tristeza Como comprendes felicidad Si no entiendes dolor Como precioso Alegría Entonces aunque no soy la persona De ponerme muy depre O muy triste O encerrarme Créeme que este ha sido El año más difícil de mi vida Créeme En mi canal he hablado mucho Del proceso De que ha pasado exactamente Pero como por ejemplo El negocio Que acabamos de salir del negocio En realidad Tuvimos muchas tiendas más Y yo tuve que cerrar Clausurar Y hasta vender Todos los productos Y algunas tiendas Y ahora solo habíamos quedado con una Por necesidad Acá en Estados Unidos La medicina es muy caro Si hay seguro Pero lamentablemente Hay techos En cual el seguro Solo cubre hasta cierto punto Y creen en que Covid Es algo que cuesta Demasiado plata Y mi familia ha gastado Ni quieren saber Cuanta plata han gastado Este año En mi papá Así que nada Acá estamos Mi papá no está Porque ahorita está haciendo Unas terapias físicas Tratando de Reaprender a caminar Tiene que hacer ejercicios De memoria De hablar De muchas cosas La otra semana Ahorita 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 Y nada Esto ha sido un video Medio diferente Disculpa que tuve que irme Y me pide a los chicos En Guaraj Y pum De nada Estoy acá en Estados Unidos Que loco Pero esta es mi realidad Soy un americano Soy gringo 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 Soy de Utah Y obviamente Para mi no importa La edad que tengo La familia siempre va a ser Y será primero Así que Nada Yo feliz de estar acá Así que no se olviden De dar like a este video Comparte este video Y por favor Si conoces a alguien De una familia Que ha sufrido de covid Bríndeles un cariño No sé Una ayuda No estoy hablando de dinero Puede ser una carta Puede ser flores Puede ser que cocines Invites algo de comida No sé Pero lo que les invito a hacer es Porque créeme que Sé cómo pasar por esto Y mi comunidad Mi barrio me ha ayudado Demasiado a mi familia A mi Y la persona Así que nada Vuelvo a decir Like en, comenten Comparten este video Bueno como siempre decimos Hasta este punto Cuídense mucho Chau 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 Chau